¡Fuerte! Yo me resbalé y yo lo noté Corra del Madrid y la playa al revés Nunca representa, se la pone enfrente Sigue mis órdenes, perra está pendiente Perra está pendiente, es lo que dice, no me espanta Claro, soy del Madrid porque veo duendes por la banda No sé si lo entiendes, tarado No sé si lo entiendes, pues te mueres por el gato Por el gato, y eso sí que sí sale Hoy te digo que a mí me vale O Bale, tú ya lo ves Entiendes, desfluidez, te gano en ajedrez Ya, pero aquí yo soy Bley, mi pana, yo soy Bley Y te llevo en la carrera, Marc Bartra ¿Acaso no lo has entendido, tarado? Que me digan Claudio, me aplauden ¡Bravo! ¿En serio? ¿Y eso está dicho? ¿O cómo lo dice? Está digido ¿Es ves que? ¿Qué sirve que seas Bels? Si solo vale un partido Algo un partido, claramente, neta Algo un partido, pero igual juego 30 Esa es la encomienda ¿Acaso no la entiendas? Estoy lesionado, pero cuando juego ¡Ves con la chilena! La chilena Y ya te vas Te mandaron a la verga Hasta del Tottenham Y lo hace bien cabrón Y sabes que la improvisación Eres misón ¡ÚLTIMA VUELTA! Soy misón, claramente, rey Para discusión yo voy al mar y tú no eres ¿Qué? ¿Y por qué te quieres ir? ¿No lo entiendes, man? Yo soy Grilis, te estripador ¡Jack! ¡Ey Jack! A huevo y más sencillo Contra Hercules se enfrenta a mi amigo En las Valkirias siempre va sencilla Es un anime de verga Y no es tu... ¡Tiempo! Decisiones no, Joaquín Jurado Y habrá... ¡Tres, dos, uno! Se la lleva a Villa Unido para Chorky ¡Bien! ¡Bien!